Cuentan que en Oaxaca A mí me gusta el mole, mi soledad me va a moler Mi querida soledad, me va a guisar un molito Por el cielo de Montemay De noche sueño contigo, mi querida soledad Me va a guisar un molito por el cielo de Montemay De noche sueño contigo Se muele con cacahuate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se muele la canela Se muele pimienta y clavo, se mueve la molentera Se muele ese cacahuate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se muele la canela Se muele pimienta y clavo, se muele la molentera Se muele, se muele, se muele la canela Se muele, se muele, se muele el chocolate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se mueve la canela, se muele pimienta clave, se mueve la molendera, se mueve la molendera, se mueve la molendera. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate, cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate, dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar, para el que haga su manda por la pasión de soledad, para el que haga su manda por la pasión de soledad. Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montero, de noche sueño contigo mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Montero, de noche sueño contigo mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Montero, de noche sueño contigo mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Montero, de noche sueño contigo. Me va a guisar un molito por el cielo de Montero, de noche sueño contigo mi querida soledad. Me va a guisar un molito por el cielo de Montero, de noche sueño contigo mi querida soledad. Montero Montero Montero